¡Suscríbete al canal! 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 para lo que es mediana distancia porque no creo que sirva mucho para lo que es larga la verdad me están espaldando a otro lado cómo ir a llevar wss bien una de esas se han agarrado el cochecito vale la veo es una ran es una ran que se ha dejado venir corriendo sin armas de frente hacia mí que no sé si no me ha visto la verdad pero pues yo no sé lo veo vamos a ver si podemos rentar desde acá ahorita que lo tengamos a tiro a ver difícil es pero de que se puede se puede hemos rentado también te digo tenía escudo azul entonces aguanta menos disparos pero dar uno así con escudo dorado me quedaron cuatro municiones en el cargador yo creo que no te lo bajas a menos de que des todas y para dar todas hay que ser jesucristo no ahora tengo ya encima pero como no tengo al spike no me puedo poner mira invisivo bien ni nada y reventaron a esa también me lo llevo yo muchas gracias aquí rapiñando aquí es como buena ratilla mira que mira que mira que viene 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 por sus cosas y que hace a dónde va sí bro desde allá con una diga sí bro sí bro sí bro arriba arriba aquí ya me voy a asomar de hecho ay dios mío que he hecho te di diablo loco que he hecho de di te di un hello loco pero este si se murió ¿dónde vas para abajo? ¿dónde vas para abajo? ay ¿dónde vas bro? es imposible que te escapes de mí ¿lo tenemos arriba o abajo? no lo sé un poco va a sacar P90 porque no estoy seguro ah va va para allá va para allá va sus cosas o no no ya lo vi no se quedó un tío vale lo veo porque este Nacho arrastrea gente con poca vida vamos a esperar aquí se va a asomar se va a asomar se va a asomar no se va a asomar le damos con y a veces ese a quemarropa con mira por cuatro estamos locos gente estamos locos es el chiste ¿no? tú sabes este me quería caer encima ahora no me ha podido caer encima y ha jugado muy mal y ahora tengo toda la ventaja sobre él pero me dispando a otro lado entonces me pongo esto primero y ahora sí me centro en este ah ya lo veo está abajo está abajo está abajo me falló todo toma buenísimo bro quien se le ocurre rushar así va cayendo otro va cayendo otro este va a caer arriba este está muerto va a caer en ese cofrecito ah no ojito que me quería rushar la gente la gente está mal de la cabeza vale tenemos uno aquí dentro hay que tener cuidadito está abajo o está arriba no sé la verdad toma que reventado que puse pero que reventado me pusieron también me metí en fuego cruzado no no alcance a irme me alcanzo a matar vale perfecto este no rushea como si nos fuese a ganar ahí necesito recargar esto vale solo necesito que te matones una sola vez pero adiós hermano si es el que hizo subir y si subió como gracias por hacerte ese acá vamos a subir aquí ah no se subió hasta arriba bueno ni modo ay no tengo para uno a ver si no sub ahí está mira ah que fallé todo el último así todas menos las que importaban que eran las últimas vale toma craqueadísimo está jodidísimo fuertísima bros a ver gente que buena a veces está buena me ha gustado la verdad revienta lo suyo obviamente tiene que pegar bien los disparos porque un disparamiento pero pega 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 duro sinceramente voy a probar en otra parte en un futuro a usar dos veces a ver que tal va si es buena si es mala opción llevarles así y una cosa antes que nada si van a poner el cargador decadencia y que quita daño mejor jueguen con los puños gente porque de verdad que no van a hacer absolutamente nada de daño ya he probado en lo que es zona caliente y ahí la gente tiene un escudo gristo el tiempo y no matas ni un jugador con 20 vagas ahora imagínate venirte a Battle Royale con uno que tiene el escudo dorado y utilizar ese arma no 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 gente no hagan eso por favor eso es de masoquistas peor que una INP9 así que nada espero si os ha gustado el video si ha sido dale like comparte tus amigos espero que más gente vean este video y nos vemos hasta el próximo video gente bye bye chau